El Santuario Hogar Queridos hermanos de la obra de familias, como grupo se han decidido a trabajar el Santuario Hogar. Este primer encuentro busca dos cosas. En primer lugar, recoger las expectativas que puede tener cada familia, cada matrimonio con respecto al Santuario Hogar, y luego plantear aquellas dudas o preguntas que tenemos en torno al mismo. Luego de la oración inicial, que les propongo que sea el cántico alterruño, las dos primeras estrofas, que son muy lindas, que hay que verlas en clave de la familia, vamos a partir con el primer punto o el primer paso, que es hacernos dos preguntas. La primera pregunta es qué expectativas tenemos frente al Santuario Hogar y qué sé yo del Santuario Hogar, qué dudas tengo yo sobre el Santuario Hogar. Es muy importante que le demos tiempo a esto, que lo maduremos juntos, que realmente cale hondo y que podamos evacuar aquellas preguntas, que podamos compartir aquellos que esperamos vivir juntos como grupo en este año. Este sería el primer paso. El segundo paso de este primer encuentro es la presentación de lo que podría ser la hoja de ruto, la guía de lo que vamos a hacer a lo largo de este año. Lo importante de estos módulos es lo siguiente. La idea es que cada matrimonio pueda presentar un módulo, prepararlo y presentarlo a todo el grupo. El matrimonio guía, los acompaña, los asesora y ve cómo van mejorando las cosas con la presentación del mismo. En cada módulo está pensado también un símbolo, cosa de que realmente sea un trabajo no sólo intelectual, sino vivencial y simbólico. El tercer paso es pedirle a un matrimonio que ya haya tenido o haya construido su santuario hogar, que dé un testimonio sobre el mismo. La pregunta que los puede ayudar en la presentación del mismo es, ¿qué significó para nosotros construir nuestro santuario hogar y qué relevancia ha tenido a lo largo de nuestra vida? Si es un matrimonio que tiene más años, puede abordar diversas etapas del matrimonio, como cuando llegan los niños, la adolescencia o los hijos adultos. Es un momento importante para compartir. Luego, y al final, termina con la oración final, que les propongo que sea, como decía, la segunda parte del cántico al terruño. Esperemos que les sirva para empezar a preparar con muchas ganas este año, que va a ser muy regalado para todo el grupo, ya que Dios y la Virgen quieren habitar en su casa. Y qué mejor que prepararnos y preparar nuestra familia y nuestra casa para ellos. Gracias. 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 Gracias.